Es la hora, estamos a pocos días de la salida de Sinoales en nuestra región, y ya que observo que varios aún andan perdidos en concepto de qué va a ser el juego y cómo jugarlo, les dejo esta guía de novatos para que comencemos todos fuertes desde los primeros días y que sirva para que no nos perdamos en el proceso. Algunas cosas a aclarar antes que todo, este conocimiento y todo el gameplay que van a ver lo estoy sacando de mi experiencia jugando en los servidores japoneses, y aunque el juego va a venir idéntico en la versión global, muchos términos que voy a ocupar puede que cambien una vez usemos la versión con la traducción a nuestro idioma. Segundo, que no hay spoilers de ningún tipo, así que pueden verlo con confianza. Como voy a tratar varios temas, voy a dejar este índice con el título y minuto exacto para que puedan saltar al punto que más les interese. Sinoales es un juego para móviles, dirigido por el Cabeza de Luna, creador de la saga Nier y Drakengar, Yoko Taro, y siguiendo su fiel ideología de crear obras totalmente extrañas, Sinoales no se queda atrás e incluye en su trama muchos conceptos perturbadores o literalmente incómodos de experimentar para que su narrativa se sienta única en el juego. En cuestión de gameplay, Sinoales es un juego de gachas, o sea que gastas de la moneda del juego para obtener oportunidades de ganar ítems al azar para progresar en la aventura, siendo un juego free to play. Esto incluye microtransacciones para poder gastar en mejoras y más oportunidades para el gacha. Pero mientras lo he jugado, he notado que es un juego muy bien equilibrado que puedes disfrutarlo plenamente sin gastar un centavo en él. Obviamente vas a ir un poco más lento comparado con aquellos que sí han invertido. Actualmente lleva por su tercer año en Japón y ha tenido varias expansiones considerables. En nuestra región apenas va a salir el 18 de julio con el juego base y se espera que el contenido adicional que ya disfrutan nuestros compañeros nupones llegue eventualmente a nuestro continente también. Para empezar, solamente tienes que descargarte la aplicación desde la Google Play o la App Store. La aplicación pesa apenas unos 50 megas, pero luego de esto te pedirá que descargues un paquete de datos adicionales que ronda casi los 600 megas. Le recomiendo que uses Wi-Fi para descargar todo esto para que no te consuma todos los datos. Como dije antes, el juego es free to play, no vas a tener que pagar por él y puedes usar todo el contenido que ofrece sin que te cobre ningún centavo por ello. Sinoali se desarrolla en el mundo de la biblioteca, un lugar donde los cuentos cobran vida y las ambiciones de sus personajes son los que le dan forma. Al comenzar te vas a encontrar con estas dos marionetas, Parra y Noya, que en japonés se llaman Gishu Nianki. Las muy groseras hijas de su chingada te van a estar guiando y explicando tus primeros pasos y opciones mientras se burlan directa y sarcásticamente de tus miserias a lo largo de toda la historia. Pero bueno, después de escuchar sus necesidades, comienza realmente lo importante. Tu primer rol para el gacha. Normalmente los rolls cuestan gemas, que es la moneda del juego, que te permite comprar más rolls. Pero el primero es gratuito. Este es debatiblemente uno de los más importantes, ya que determina qué tan fuerte o débil vamos a comenzar en nuestra cuenta. Es por eso que muchos usuarios repiten varias veces este primer rol hasta obtener uno ideal. Y si estás interesado en hacerlo, te dejo una guía en la descripción del video para que sepas exactamente qué paso seguir y hacer re-roll las veces que tú quieras. Entonces, este primer rol te va a entregar 10 ítems, en donde te aseguran que al menos uno de ellos va a ser un ítem de rango S o SS. Estos ítems son las armas correspondientes para un oficio específico de los personajes en Signo Alice, o sea, si quieres ser usuario de espadas, de tomos mágicos, etc. Pero antes de explicarte cuál es el rol ideal en esta situación, primero entendamos cómo funcionan los rangos de ítems en este juego. En total hay 6 rangos en los ítems que puedes obtener C, B, A, S, SS y L. En los roles solo puedes obtener ítems de rango C hasta SS. El rango L solo se obtiene mejorando tus ítems de rango SS. En pantalla te dejo un porcentaje de probabilidad con el que te salen estos rangos en cada rol. Entonces, para tu primer rol, tu prioridad si quieres tener un arranque fuerte, es al menos sacar uno o más ítems que desbloquean uno de los oficios de tus personajes. Estos siempre son rango SS y no tendrás que desbloquear un oficio porque en conjunto con el arte del ítem te va a presentar al personaje con el traje de ese oficio usándolo. Además de esto, idealmente tu rol va a ser aún mejor si sacas otros ítems que pueden ser usados por el oficio que acabas de desbloquear. Por otro lado, si no te preocupas tanto por eso, pues solo haz el primer rol y continúa con cualquier cosa que te salga. O sea, vive al extremo, hermano. Luego de esto, Parra y Noya te obligan a firmar un contrato, básicamente que pongas tu nombre de usuario. Después te dicen que puedes elegir a un personaje inicial. No te preocupes por esto, elige a cualquiera, ya que igualmente los vas a terminar desbloqueando a todos mientras avanzas en el modo historia. Una vez que consigues un montón de recompensas simplemente por haber creado tu cuenta, vas a estar en esta pantalla. Este es el menú principal de navegación y de donde puedes acceder a las diferentes opciones del juego. Tu primera actividad que te van a explicar es como un minijuego llamado limpieza de tu habitación. Es simple, arrastra el dedo seleccionando a todos los enemigos y derrótalos lo más rápido posible. Esto hará que ganes experiencia y aumentes el rango más rápido y puedes hacer esta actividad las veces que quieras hasta el rango 50, donde ya te limitan las cantidades de veces que puedes hacerlo por hora. Luego de eso, Parra y Noya te van a explicar ahora sobre tus personajes y los oficios. Aquí puedes elegir el personaje que seleccionaste, pero en conjunto también estarán los personajes que desbloqueaste en los oficios de tu primer rol, si es que te desligaste a sacar uno. Dedícate a equipar al personaje de tu elección con las armas que conseguiste. No te olvides de también equipar en tu campo de subíteles. Ya que estamos en esto de los oficios, déjenme explicarles un poco cuáles son y cómo funcionan en Sinnoh Alice. Los oficios son las diferentes clases que los personajes de Sinnoh Alice pueden profesionalizar. Cada uno puede ganar niveles utilizando el SP que vamos consumiendo en cada batalla que tenemos con este oficio. Sigan viendo el video para saber que es el SP por cierto. Cada personaje tiene un oficio principal que digamos que por el lore del juego es el que lo representa. Por ejemplo, el oficio de Alicia es un Breaker usando espadas, mientras que Caperucita Roja es un Crusher usando mazos. Este oficio principal consigue algunas ventajas adicionales al momento que le damos niveles con ese personaje en específico. Sin embargo, eso no significa que nuestro personaje está atado a un oficio específico. Casi todos los primeros personajes Alicia, Pinocho, Cenicienta, etc. pueden utilizar todos los oficios disponibles del juego, mientras que otros están limitados a una menor cantidad, específicamente aquellos que son de colaboraciones. Los jugadores más competitivos se dedican exclusivamente a desarrollar completamente a uno de los personajes, por lo que su objetivo es entrar a la arena competitiva del juego. Mi recomendación es que elijas a una de las waifus que tenga acceso a todos los oficios para que así experimentes todas las posibilidades del gameplay que el juego puede ofrecerte. Si vas a jugar de forma más casual, ve probando con varios personajes y elige con el que te sientas más a gusto. Los oficios pueden dividirse en dos categorías, los ofensivos, también llamados DPS, y los soportes. Los ofensivos se enfocan en causar el mayor daño posible a los enemigos y siempre los vas a ver en la vanguardia, la primera fila del combate. A pesar de que cada oficio tiene un arma de preferencia que es en la que se especializan, y al usarla recibes un bono en sus habilidades, estos pueden equiparse en tu barra de habilidades cualquiera de las otras armas ofensivas. Existen cuatro oficios actualmente en esta categoría. Los Breakers se enfocan a ataques físicos dirigidos a un solo enemigo, se especializan en el uso de espadas. Los Crushers, que causan daño físico dirigido a múltiples enemigos, se especializan en el uso de mazos. Los Gunners, que causan daño mágico a un solo objetivo, se especializan en armas de fuego y arcos. Los Paladins, que causan daño mágico a múltiples objetivos, se especializan en lanzas y guadañas. Por otro lado, tenemos los oficios de soporte, que se enfocan de entregar estatus positivos para tus aliados y negativos para tus enemigos, y siempre están en la retaguardia, la fila trasera del campo de batalla. A pesar de que cada oficio tiene un arma de preferencia, que es en la que se especializan, y al usarla recibes un bono en sus habilidades, estos pueden equiparse en tu barra de habilidades cualquiera de las otras armas de soporte. Existen cuatro oficios considerados soportes en el juego. Los Clerics, que se encargan de curar el HP de los aliados, se especializan en usar bastones mágicos. Los Minstrel otorgan estatus positivos al equipo, se especializan en usar instrumentos musicales. Los Sorcerer entregan estatus negativos a tus enemigos, se especializan en el uso de grimorios. Los Mage pueden atacar mágicamente a múltiples enemigos, su especialidad son los orbes. Por supuesto, cada oficio entrega una gran profundidad una vez están puestos en combate, pero me parece que para detallar cada uno necesitamos un video dedicado completamente a ello para poder hablar y escarbar todas sus posibilidades. Hay múltiples formas de obtener más oficios de cada personaje, principalmente estos los entregan en los gachas al hacer tus roles, pero algunos solo están disponibles en banners ilimitados para hacer roles así que guarda tus gemas para estas ocasiones, otros los consigues al pasar ciertas partes del modo historia y otros en eventos limitados del juego. Por ende tienes que estar al tanto de los anuncios que te va presentando el juego e igualmente te recomiendo busques en guías y wikias que es donde exponen como conseguir algunos. Te dejo igualmente enlaces a estos sitios abajo en la descripción. Bueno, ya conociendo estas básicas, ahora entremos a saber más de las mecánicas del juego y su gameplay. Hay muchas actividades que pueden realizar en Sinoalice, batallas pvp en el coliseo, misiones en conjunto en el modo cooperativo, crear y unirte a gremios, pero podría decir que para exponer bien cada una de estas necesitaría un video independiente de cada uno. Así que de momento enfoquémonos en la primera actividad con la que tenemos que comenzar a jugar, el modo historia. Este está dividido en 4 capítulos y cada capítulo conteniendo 10 versos para cada personaje. Cuando te mencionaba que no era tan importante cual personaje eligieras inicialmente, es porque al inicio de cada capítulo el juego te regala al personaje con su oficio principal. Si quieres ver más de la historia, te recomiendo que pases los capítulos que juegas con el personaje en el que se enfoca, ya que si utilizas por ejemplo a Alicia en un capítulo de Blancanieves, te perderás algunos diálogos que ocurren sólo cuando estás peleando con ella. Algunos modos de juego sólo los desbloqueas después de pasar ciertas partes de la historia, con lo que recomiendo que al menos completes todos los capítulos de un personaje para que así puedas usar todas las funciones del juego. Bueno, digamos que ya elegiste a tu personaje, ya lo equipaste con las armas iniciales que conseguiste y ya entraste en el primer verso del primer capítulo. Y ahora profundicemos en cómo son los combates. En cada misión tendrás el control sólo de tu personaje, pero estarás acompañado por otros cuatro que pueden ser computadoras o jugadores que están atravesando por el mismo capítulo que seleccionaste. Sabrás si es otro jugador o no, por qué sale el nombre de su cuenta sin la palabra CPU al lado. Lo primero que tienes que saber es que Sinoalis utiliza un sistema a lo piedra, papel y tijeras con sus tres elementos principales que son fuego, viento y agua. Todos los enemigos y tus armas tienen un elemento asociado a ellos. Básicamente estos elementos funcionan en un triángulo de esta forma, donde el fuego vence a viento, viento vence a agua y agua vence a fuego. Cuando usas un arma que tiene ventaja sobre el otro elemento, el ataque tiene un incremento del 150%, pero si usas un arma que es débil al elemento que está atacando, el arma reduce su daño a la mitad, o sea un 50%. El color de fondo que tiene tu arma determina el elemento al que pertenece. Por lo que lo recomendable es que al menos tengas una arma de cada elemento entre tus cinco principales para cada verso. Ahora analicemos la nomenclatura de cada ícono de las armas y entendamos qué harán cada una una vez que las usemos en combate. Las armas pueden tener un ícono de una silueta o de dos siluetas. Si es de una silueta, el arma sólo tiene efecto en un solo objetivo. Si el arma tiene dos siluetas, el efecto es para múltiples objetivos. Al lado de este ícono también podemos tener uno de estos cuatro. La espada, que significa que es un arma de ataque. El corazón, que es un arma que cura. Las flechas hacia arriba causa estatus positivos a tus aliados y las flechas hacia abajo causa estatus negativos a tus enemigos. El número que aparece debajo del tipo de arma es el costo de SP que requiere para utilizarla. Tu barra de SP está en la sección de las armas y siempre comienza con 200 SP. Una vez que utilizas todas tus armas puedes reestablecerlas por un costo de 20 SP y vas recuperando 10 SP cada 5 segundos de tiempo real que pasas en la batalla. Tal vez al inicio verás que tu SP casi nunca se gasta y puedes pasar fácilmente los capítulos sin tocarlo, pero más adelante tendrás que ser estratégico en cómo y cuándo utilizar tus armas para poder ahorrar SP en los jefes de cada sección. Igualmente recuerda que el SP que utilizas en batalla se va acumulando y puedes utilizarlo para aumentar el nivel del oficio de tu personaje. Debajo de cada uno de los integrantes del combate hay una barra de tiempo que determina cuándo puedes volver a realizar una acción y debajo de esta barra hay pequeños íconos que determinan los estatus positivos y negativos que tienes. Si los íconos están en rojo significa que tienes un estatus positivo ya sea en que causas más daños en los ataques físicos o mágicos o que recibes menos daños de ataques físicos mágicos. Si los íconos están en azul significa que más bien tienes estatus negativos y harán lo contrario a lo que acabo de mencionar. Pasando ahora a cómo ejecutar tus acciones simplemente toca en el enemigo que quieres atacar para marcarlo y tócalo nuevamente y harás un ataque normal. Cada ataque de este tipo te cuesta 10 SP y si quieres usar una de tus armas sólo tocala para activarla. Recuerda que tienes que tener el SP suficiente que pide cada arma para poder usarla. Si tu arma tiene habilidad de curación esta se utiliza automáticamente en el miembro del equipo con el HP más bajo si es que no has seleccionado previamente a uno específico. Si no estás seguro de que hace tu arma manténla presionada y se desplegará más información de ella en pantalla. Este icono de acá te permite usar convocaciones estas pueden tener diferentes efectos en el combate. En cada combate sólo puedes usar una convocación por equipo así que si ya utilizaste la tuya otro de tus compañeros ya no podrá convocar. Esta técnica consume bastante SP así que úsala sabiamente. Y por último también puedes habilitar un modo automático pero no es muy recomendable dentro de misiones de bastante dificultad. Y eso es todo lo que tengo por esta guía para novatos. Por supuesto que hay muchas muchas cosas más que me he saltado pero para comenzar creo que con estas básicas tienen más que suficiente para no andar tan perdido de buenas a primeras. Mantente al pendiente el canal ya que abordaré otros temas y tutoriales de Sinnoh Alice pero saldrán una vez que ya tengamos en nuestras manos la versión global y así poder utilizar exactamente los términos que nos tocan a nuestro idioma. Mientras si tienes dudas te invito a que visites mi grupo de Facebook donde estaré activo publicando tips y contenidos al respecto e igual busques grupos similares que de por sí ya están empezando a salir tanto en Facebook como en Discord. Actualmente estoy apoyando a un Discord de un buen compañero el cual también va a estar muy activo reuniendo personas para clanes, reuniendo personas para ayudarlas en sus primeros pasos así que les dejo estos enlaces abajo en el vídeo. Y por supuesto que el like y la suscripción no cuesta nada así que si crees que vale la pena hazlo y no olvides de compartir el vídeo con alguien que quiera comenzar en el juego o que ya lo hizo y tiene dificultades para entenderlo. ¡Nos vemos en otro!